Hola a todos y todas, aquí Juanoliktoks, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo vídeo que trata de la segunda parte o es el primero arcade por supuesto. ¿A qué voy a elegir? Pues no, no voy a elegir al enano que todos eligen siempre, voy a elegir a la tía. Y bueno, espero que os guste, ¿no? Un beat and up de los que me encanta, claro. Y bueno, espero que os guste, yo creo que sí. Ahí está, las chicas son guerreras. Ok, ok, ya sabéis que solo gameplays. Ya la vi cogiendo el truquillo a los emuladores, pero... ¿A quién vas a dar tú? Me cago en la leche, ¿cómo te atreves a dar a una dama? ¡Vamos, vamos! ¡Buah! ¡La banda sonora de este juego! ¡Es la leche, eh! Amigos y amigas, es la leche porque... ¡Bien! ¡Amazona, yo te quita! Es la leche porque es la leche. Me encanta, sobre todo la primera fase, amigos y amigas. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Rodale el tringuejo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se me escapa! ¡El enano! ¡Porque te ven por el saco! ¡Enano! ¡Como dijo Teca una vez, enano de mierda! ¡Vaya hambre! ¡Sí, hombre! ¡No son míos! ¡Joder, qué pesaditos! ¡Que no! ¡Aaah! Bueno, espero que os guste. Eh... Bueno, aquí vienen los señores, jefe. Los que me dieron la tabarra en un desafío. Que lo fracasé. Precisamente de mi socio, creo. Vaya, por Dios. Os volvéis a cagar. ¡Levantaros! ¡Levantaros! ¡Ja, ja, ja! ¡Magia! ¡A las chicas no se las maltrata! ¡Lechis! ¡Joder! ¡Es que metí unas lloyas que no veas! ¡El gordo este! ¡Bigotudo! ¡Fiel de! ¡Como tal! ¡Trae vez! ¡Mira! ¡Que una dama te levanta así! ¡Maldito nano! ¡Está vacilando! ¡El enano de mí! ¡Es el enano de las narices! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a la siguiente zona! A ver como se me da, ¿no? ¡Golden Axie! ¡Maravilla! ¡Laada... ¡Naleana! ¡Ahhhhhhhh! ¡Que gritos! ¡Hm! ¡Toma, toma! ¡Para que luego las chicas digan algo! Ey! Tú! ¡Orco! Lo que seas. es un monstruo, hasta que placaje, que bonito, lo hacen el sándwich los mierdas, que valientes sois, que valientes sois haciendo sándwich, yo también sé hacer placajes, hay la gente huyendo, no, socorro, venga, yo no sé, vaya hombre, si hombre, venga, pues vale, venga, hacerme sándwich, tramposos de miel, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, joder, que troleo, que no me deis, vale, vale, la verdad es que, bueno, se trata de, bueno, se trata por ejemplo de correr, no responde bien, ¿sabes?, no se trata de hacer la técnica, y me da, bueno, yo al menos, que dice, que bueno, ya me habéis cansado, furcillas, va, game 9, estupendo, bueno, hasta que me mataran, obviamente, no he mentido, bueno, espero que os haya gustado este corto gameplay, no responde muy bien, en cuestión de, de cuando intento correr y hacer la patada, no responde muy bien, bueno, espero que os haya gustado, al menos, yo creo que sí, y estos juegos antiguos merecen mucho la pena, y ahora aquí me despido amigos, chao, 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 chao.